Bueno, es muy importante tener en cuenta que si bien se reconoce un porcentaje de los gastos funcionales de todas las universidades nacionales, hay un porcentaje que es el más importante del presupuesto que no se reconoce, no tiene recomposición y se va ahora actualizando solamente con los valores inflacionarios actuales, sin reconocer justamente que nuestra inflación interanual supera los 200 puntos porcentuales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestros sueldos han perdido más del 60% y actualmente el gobierno no reconoce esta pérdida en los salarios. Nosotros no estamos en contra del funcionamiento de todas las universidades, al contrario. Nosotros queremos que todo funcione acorde a las circunstancias. Hoy por hoy nosotros nos encontramos efectuando una medida de visibilización de nuestra situación y de nuestros salarios. Tenemos un porcentaje de no docentes que se encuentran con paro efectivo y otro porcentaje que estamos haciendo medidas de visibilización, pegando carteles, difundiendo esta información con nuestras visitas, con las visitas que tenemos habitualmente en la universidad. Por ejemplo, ahora hay escuelas que están recorriendo las instalaciones. Exacto. Nosotros tenemos mucha actividad con las escuelas secundarias. Hoy justamente ya teníamos pactada una visita y esos cronogramas no se modifican porque es parte de la vida dentro de la universidad. Justamente para poder sostener todo esto, todas las actividades, todo lo que tiene de extensión la universidad y obviamente el vínculo que tiene con la comunidad, nosotros sostenemos esta actividad. Hoy por hoy estamos trabajando bajo protesta, pero en defensa justamente de la educación pública, de nuestra universidad, de la, obviamente, la educación pública y gratuita y de sostener estas cuestiones, digamos, desde lo laboral. Peleamos por nuestros salarios. Bueno, una palabra que se repite mucho es dignidad. Exactamente. Es que justamente el trabajo dignifica y el salario viene a dar dignidad justamente a cada uno de los no docentes y de los docentes y de los integrantes de esta comunidad educativa. A ver, hoy si no tenés acceso a un trabajo, tu casa no la sostenés. O sea, este es nuestro sostén. En algunos casos somos únicos sostén de nuestra familia, en otros casos quizás trabajan dos de los integrantes de la familia. La familia no docente de las universidades nacionales, estamos pasando por una crisis muy grave. Esta misma modalidad se reitera para mañana, durante el transcurso de esta semana, y va a haber asambleas, cómo se reorganiza, porque esto es semana tras semana. Exactamente. Entiendo que la federación ya ha previsto un cronograma de actividades y nosotros vamos sumándonos a esas actividades desde nuestra comunidad universitaria dentro de lo que se puede hacer. A ver, nosotros no somos la uva, esa es la realidad, pero tenemos que encontrar la forma de visibilizar nuestra situación. Hoy por hoy son jornadas de protesta y son jornadas de visibilización. La semana pasada también estuvimos con la misma mecánica, con reuniones autoconvocadas, contándoles a los estudiantes y, como te digo, a las visitas, el porqué de nuestra medida. Y nada, es una forma de exteriorizar lo que nos está pasando internamente a todas las universidades. ¿Esto va en detrimento de la actividad cotidiana? Mira, hacemos un esfuerzo muy grande por sostener todas las actividades. Lamentablemente hay cuestiones que se pueden resolver y cuestiones que no. No queremos que los estudiantes no tengan el acceso justamente a la educación, pero tampoco podemos decirle a los docentes que no hagan paro. Estamos tratando de acompañarnos todos en esta situación que es muy compleja, porque estamos hablando de la fuente de trabajo y estamos hablando también de un derecho que tienen los estudiantes a acceder a la educación pública. Y estamos haciendo eso, defendiendo la educación pública y gratuita. Es una pequeña... En una situación de equilibrio delicado, porque puede dar idea, bueno, esta universidad no funciona tan bien, hay que recortarla. Exacto. Nosotros no queremos llegar a ese punto, porque sabemos que el mensaje a nivel nacional, desde el Ministerio de Capital Humano, es ese. Es ir en contra del funcionamiento de todas las universidades, cuestionar el funcionamiento de todas las universidades. Sabemos que el sistema universitario argentino es uno de los sistemas modelo en Sudamérica, justamente porque tiene la gratuidad y sostiene la gratuidad de la educación. Más allá de eso, todas las universidades rinden sus cuentas puntualmente. O sea, no hay forma de no rendir cuentas o de no estar rindiendo cuentas constantemente. Somos universidades públicas, somos universidades gratuitas, somos educación pública. Y eso queremos sostener, la educación pública.